Esconde la cocaína en cajas de lechantura Hay muchas otras vacías en el carro de basura Y allá por donde las tiras se la entregas aventura Así es como traficaba la banda del viejo seco ¿Quién diablo se imaginaba aquel truco tan perfecto? Pues de la ley se burlaba, paseándola por el centro Con cien millones de pesos era puro polvo de ángel Cargaron el carro viejo en casa de un traficante Voltearon al libramiento para entregarla cuanto antes Pero en la ley de la vida del destino nadie escapa Y los de la policía le extendieron una trampa Con patrullas escondidas tras de las lomas de Urapa Tenían todo preparado para ganar aquel juego Pero igual se las tramaron, confiaron de un cordio cero Que a veces dormía en el carro Y no era otro que Juan Diego Haciendo un ruido siniestro Llegó el camión de volteo Ventura ya estaba preso En medio del basurero Pero al último momento Previno a sus compañeros Dando brincos y rebotes Tomaron la carretera Volaban cajas de jotex Basura por donde quiera Y en la brecha al cascalote Se terminó su carrera Se terminó su carrera Ahí se le cayó el volante Cuando iba de coesta abajo Murieron los traficantes De esa ciudad de Huétamo El carro quedó una frase Si lo quiere su aguinaldo Si lo quiere su aguinaldo